Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la segunda emisión de este año 2017 en el que cumplimos 30 años, 30 años de Los Siete Locos, la mayoría de ellos en la televisión pública, por supuesto. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo en el programa, una gran escritora argentina, gran cuentista. Acá tengo un libro nuevo que acaba de salir, en realidad son sus cuentos reunidos, todos los cuentos que ha escrito en su vida en este volumen. Merece el libro, merece esta charla y usted ya la va a escuchar, hay muchos temas que queremos hablar con ella. Vamos a ir pasando también algunas de nuestras secciones, los escritores en sus bibliotecas, etc. Pero empezamos presentando a nuestras invitadas. Ahí va. Liliana Hecker, es novelista, cuentista y ensayista. Una de las más importantes del país, autora, entre otros títulos de La muerte de Dios, El fin de la historia y La crueldad de la vida. Publicó Cuentos Reunidos, volumen que reúne todos sus cuentos hasta la actualidad. Bueno, acá lo tengo, cuentos reunidos de Liliana Hecker, reunidos, no completos. No, de ninguna manera completos. Porque va a haber nuevos, va a haber más. No tengo ningún interés en completarme, la verdad que no tengo ningún y tengo muchas cosas por completar todavía y me moviliza mucho el estado de incompletud. Y seguimos adelante. De todas maneras, todos los cuentos que has escrito están acá. Todos los cuentos que, por lo menos todos los cuentos que publiqué y algunos inéditos escritos en esta última época. Sí. Yo pensaba, ¿no? Ya vamos a hablar, tenemos tiempo. Los inéditos, hay algunos muy breves. Así es, un género que nunca había, por lo menos, publicado. Y muy poco escrito, pero en los últimos tiempos empecé a escribir algunos breves y algunos están en efecto en el libro. Son como reflexiones, ¿no? Hay uno, ¿cómo se llama? Que me gustó tanto, el de esta mujer que se da cuenta, lo que hablábamos recién de la Postergaciones. Postergaciones se llama. Sí. No sé, ¿el que está en el aeropuerto? No, ese también es muy bueno. Horchata de chufa, no sé cuál. No, no, ese es muy bueno. No. El verdadero sabor. Esa señora que ya se da cuenta que no tiene nada más que hacer en la vida. Ah, no, ese, pero ese no es breve. Ese es el último cuento que escribí, que es Giro en el aire. Giro en el aire, exactamente. Giro en el aire, es un cuento tamaño cuento. ¿Qué mala soy para acordarme los títulos? No, no importa, no te preocupes, pero Giro en el aire, en rigor, es el último cuento que terminé muy pocos días antes de terminar de compaginar todo el libro. Pero sí, así es, y es una temática que sin duda me moviliza, ¿no? El de la falta de ganas, el de la posibilidad justamente de ese blanco que ocurre y ocurre siempre, pero que en determinadas etapas de la vida, bueno, dan lugar a que uno se pregunte y si esto no termina y si sigo en blanco, bueno, eso sin duda es lo que dio lugar al cuento Giro en el aire. Hay varios temas que se me ocurren a raíz de esto. Primero, la longitud, porque hay textos brevísimos y hay cuentos que ya uno diría son casi una novel. Sí, yo casi los llamaría novels. De hecho, el libro está separado en tres secciones que reúnen 14 cuentos cada uno y las secciones están separadas entre sí por tres novels. Cierro el libro con una novel. Y esas para mí son novels, es un género que me fascina y que está a caballo entre el cuento y la novela. Dos géneros que realmente me tironean y la novel también. Sí, ya sabemos que te tironean. Vos tenés dos novelas. Dos novelas, sí. Dos novelas, vamos a recordar. Zona de Clivaje. Zona de Clivaje. Es del año 87, lo sé muy bien. Lo sabés casi mejor que nadie, Cristina. Y debo decirlo yo, ya que vos sos la que en general entrevista, pero yo debo decir que Cristina fue la que debutó en Los Siete Locos en este programa y va a ser 30 años y va a haber que celebrarlo. Sin duda, haciéndome una entrevista porque yo acababa de clivaje. Sobre zona de clivaje. Sobre zona de clivaje. Exactamente. Fue un programa que hicimos una mesa redonda. Estaba Tomás Elé Martínez conmigo. Hicimos una mesa redonda sobre escritores y política. Vino Osvaldo Soriano, vino Dalmiro Sáenz, vino Jacobo Dinmermann. Fue muy polémica la mesa. Era, claro. Y yo aparecí después solita con Liliana. Yo aterrada, bueno, fue la primera nota que hice sola. La otra estábamos con Tomás y después Tomás entrevistó a Alberto Laiseca, él solo. Fue un programa, por un lado fue espléndido, por otro estábamos muy enojados. Porque empezó muy tarde. Empezó muy tarde, fueron relegando el programa. Yo cometí ese error. Me habían dicho en el canal que iba a ir en la trasnoche, ¿no? Ahora también estamos en la trasnoche. Y dieron elegir entre martes y jueves. Y yo elegí, no me acuerdo si era martes o jueves, el día que antes estaba a tiempo nuevo el de Neustadt, que era el boom. No, va. Entonces dije, vamos a tener audiencia. Cuando termina Neustadt, empezamos. Lo que yo no pensé es que Neustadt terminaba cuando se le daba la gana. Sí, estábamos todos ahí. Y nos entregó. Media literatura argentina estaba. Estaba medio mundo porque habían venido todos los amigos. Era un acontecimiento. Era un acontecimiento. No había ningún problema del libro. Pero bueno, después creo que salió muy bien y acá estamos, ¿no? Acá estás, Cristina. Acá es 30 años después. Así es. Liliana estaba enojada, me acuerdo perfecto, porque la editorial que iba a publicar Zona de Clivaje, su primera novela, no su primer libro, pero su primera novela, que no quería el término Clivaje, la palabra Clivaje en el título porque decía que no se entendía. No, no, porque... Liliana agarró el manuscrito y se fue a otra editorial. Así es. No, por supuesto. Había buscado mucho ese título y además el argumento me parecía ridículo. Era que Clivaje no figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. No, pero figuraba, por supuesto, era un término que sí se utilizaba en psicoanálisis, un término científico sin duda y que se impuso. Además, lo que yo sostenía y sigo sosteniendo es que si la novela funcionaba, el título se iba a imponer y si no funciona, no hay título que lo arregle. Pero si yo en esa época no se hablaba todavía del marketing editorial y nada de eso, y esa era una decisión de marketing editorial. Sí, realmente errónea, porque después la novela fue muy bien. Zona de Clivaje. Y la segunda novela, ¿cómo se llamaba? El fin de la historia. El fin de la historia, que salió muchos años después. Sí, en el 96, nueve años después, así es. Sí, 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 nueve años después. Y libros de cuentos tenés unos cuantos. Tengo unos cuantos, en efecto, y están acá, reúne los cinco libros de cuentos publicados, los cuentos de los cinco libros reagrupados. Los temas, los temas, los temas, hay temas que podemos decir que son tus temas de siempre. Yo no puedo decir cuáles son mis temas de siempre. Vos sabés perfectamente. Pero sí, sé los mundos que me fascinan. De hecho, hay las tres secciones que agrupan cuentos, tienen títulos de cuentos míos, que de alguna manera yo creo que son aglutinantes. Entonces, uno es, la primera parte se llama La fiesta ajena. El famoso cuento, vamos a decir, de Liliana Hecker, La fiesta ajena. Debe ser como Abelardo Castillo con la madre de Ernesto. Exactamente, son esos cuentos. Liliana con La fiesta ajena. Son cuentos afortunados. Sí, muy afortunados. Este cuento está traducido. Son un buen cuento, son un buen cuento. Sí, sí, supongo que sí. Tengo que admitir que tiene mucha repercusión. Cuando yo me encuentro con alguien en la calle, ¡Ah, Liliana Hecker, yo leí! Digo, sí, la fiesta ajena. Pero bueno. ¿De qué año es la fiesta ajena? ¿De qué año? Lo escribí en el 80, en el 80 o en el 81, y lo publiqué por primera vez en mi libro Las peras del mal, que salió en 1982. ¿Es uno de tus primeros libros de cuentos? No, 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 para nada. Mi primer libro fue Los que vieron la zarza, que salió en el 66, cuando yo tenía 23 años. El segundo libro, que era en realidad una recopilación, que era uno de los volúmenes que sacó esa colección impresionante del Centro Editor de América Latina, Narradores de hoy, que tenía una difusión tremenda, que se vendían todos los kioscos, que fue Acuario. Ahí había una parte de cuentas de los que vieron la zarza y una parte de un próximo libro. El tercer libro fue Un resplandor que se apagó en el mundo, que en realidad es un tríptico. Cada texto se puede leer individualmente, pero conforman una unidad. Está ahí la primera novel que escribí, que es Don Juan de la Casa Blanca. Después, de cuentos estoy hablando, después Las peras del mal, que lo publicó Editorial de Belgrano. Editorial de Belgrano, publicó mucho en un momento autores argentinos. Sí, empezó con Isidoro Blysten, claro. En el 82 publiqué yo y fue creo que el segundo volumen. El primero fue el de Isidoro Blysten, Cerrado por Melancolía. Y el segundo fue Las peras del mal. Ahora se reeditó uno de los libros de Isidoro Blysten. Una edición maravillosa y un libro excepcional. Acá nos olvidamos de los autores, es un gran cuentista. Un escritor notable, con una originalidad genuina, que venía de él. Él era un tipo realmente extraordinario. Y sus cuentos, tiene cuentos realmente... Fabulosos. Maravillosos cuentos, como El tío Facundo, como Los tarmas, como La puerta en dos. Sí, realmente yo creo que hay que leerlo a Isidoro Blysten porque es un escritor enorme y ahora sí se publicó uno de sus últimos libros, que es Carrosa y Reina. Carrosa y Reina. A mí me gusta que digamos estas cosas porque son tan poco recordados los escritores, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es cierto que hay una cantidad de escritores notables que ya no se leen y es muy importante rescatarlos. Sí, sobre todo. Sobre todo porque es un placer leerlos, ¿no? No porque haya una obligación. No, claro. Porque es maravilloso realmente leerlos. Porque vale la pena seguir leyéndolos, seguro. Así es. Bueno, un tema lleva al otro. Pero vos empezaste muy chica a escribir. Sí, empecé muy chica a existir literariamente. ¿Qué tenías? Dieciséis años. Dieciséis años cuando entré al Grillo de Papel. Sí. Cumplí enseguida diecisiete. La revista de Abelardo Castillo. Sí. En ese momento el Grillo de Papel la dirigían cuatro directores. Y ahí entre yo después había leído, había visto y había leído el primer número del Grillo de Papel y ahí como había una pequeña notita que decía convocamos a los jóvenes narradores y poetas, yo decía, es lo mío, y ahí escribí. ¿Y que les mandaste? Sí, les mandé una carta, un poema malo, por supuesto, y ahí me llamó uno de los directores, absolutamente desconocido, Abelardo tenía 24 años en ese momento, Abelardo Castillo, y nos encontramos, y él me propuso, venía en las reuniones del Grillo de Papel. Eso fue un jueves y el viernes yo ya estaba entrando en el Café de los Angelitos. Ahí se hacía, ¿dónde creaba el Café de los Angelitos? Sí, sí, pero ahora es un café para turistas, no tiene nada que ver, era un café muy grande, donde los hombres iban a jugar a los dados. Es en Rivadavia, ¿no es cierto? Rivadavia y Rincón, tiene un tango, Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón, sí, por supuesto. Susana Renard lo canta muy bien. Sí, claro, y bueno, y ahí empecé a ir a las reuniones del Grillo de Papel, y ahí, bueno, venía Abelardo, Humberto Constantini. Otro, otro que no se recuerda, ¿no? Humberto Constantini. Un escritor, cuentista notable. Bueno, esa fue mi entrada en la literatura, en la década del 60, porque era enero del 60, por eso yo siempre digo, yo soy la legítima escritora del 60, muy prolija, entré simbólicamente a la literatura. El fin de enero del 60 estabas ahí. Sí, en enero del 1960, exactamente, muchos años. Digo, vos es que estudiabas física, química. Sí, yo estudié física, es decir, entraba a la facultad en ese momento, porque yo ya había hecho todo el ingreso mientras cursaba el quinto año del colegio. Así que cuando entré al Grillo, yo ya estaba en exactas. Así que estudié, estudié durante cuatro años, en una época de oro. ¿No te llegaste a recibir, no? No, 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 porque a los 21 años, llevaba cuatro años en la facultad, rendía exámenes. Pero eras tipo niña prodigio, entraste muy jovencita. No, no era, yo no fui una niña prodigio. Supongo que era bastante lanzada, había ciertas cosas como la matemática, que me resultaba relativamente sencilla. Escribir me encantaba, leía mucho desde que aprendí a leer. Y me gustaba la aventura, creo que me lanzaba a las cosas. Pero de verdad no me considero ni precoz, ni dotada, nada. Pero la historia lo dice, no sé si dotada, pero precoz seguro. Sí, era precoz. Y audaz. Audaz, es decir, era bastante audaz. La verdad que sí, ahora que lo pienso sí, porque era muy chica cuando entré en ese mundo de escritores, a los que no conocía y que no eran hasta ese momento mi mundo natural. Se empezaron a convertir ahí en mi mundo realmente. Y me fascinaba, por supuesto que me fascinaba. Decidí que ese era mi mundo. Por eso seguí con la facultad hasta que a los 21 años tenía prácticamente terminado mi primer libro. Y me di cuenta que yo quería recibirme solo para llevar el título a mi casa. Decir, bueno, ahí ahora me dedico a la literatura. Esto es una hipocresía porque yo tenía compañeros que realmente querían recibirse para seguir en investigación. La facultad de ciencias exactas era un lujo en los años 60. Barsaski, Sadowski, Spivakov, Ruederer. Eran realmente profesores extraordinarios. Y yo, que me formé en esa facultad y estoy muy agradecida a haberme formado en ciencias exactas, en realidad no estaba interesada en la ciencia, sino en la literatura. Por eso a los 21 años dejé la carrera. ¿Cómo cayó en tu casa eso? Muy mal. Mi papá ya había muerto. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Pero para mi mamá y para mi hermana fue muy inquietante porque yo dejaba una carrera que parecía, digamos, segura por algo totalmente incierto, como es la creación. Era una decisión mía. Yo quería ser escritora, pero ¿quién podría garantizar algo? ¿Quién lo puede garantizar hoy mismo? Yo, el momento en que no estoy escribiendo, no me siento escritora. Un escritor, yo tal vez soy escritora, pero en los otros, un escritor se siente escritor o siente que se justifica llamarse escritor cuando está creando, ¿no? Y entonces es siempre incierto. Por supuesto, ahora para los otros es menos incierto de lo que era cuando tenía 21 años. Seguro. Pero cayó mal. Pero bueno, yo estoy muy agradecida a mi rebeldía. Me hago cargo de todas las oposiciones que tuve y de que igual seguí para adelante. Y la verdad que por suerte lo hice, ¿no? Porque siento que viví y sigo viviendo la vida que quiero. Por eso no tengo nostalgia ni de la adolescencia, ni de la juventud. Tengo 74 años y siento que cada época la viví muy a fondo. Y la sigo viviendo bastante a fondo. Así que no soy nostalgia. Épocas diferentes, porque si uno piensa, ya me voy al corte, pero si uno piensa lo que era al principio de los 60, el rol del intelectual, del escritor en esa época, pero no, ya tenés ganas de hablar, pero esperá un ratito. Sí, por supuesto. Vamos a hacer un corte. Vamos a seguir con Mirana Hecker. Ya volvemos, no se vayan. Mirana Hecker